El fuego sale de la tierra Comienza una de las erupciones boicánicas más importantes Tenemos aquí en pantalla a uno de los volcanes que más ha llamado la atención en los últimos días Estamos y aquí tenemos en pantalla a todas las imágenes que hemos logrado recopilar para todo nuestro público Tenemos aquí las imágenes del volcán Guandán que ha entrado en erupción Ha estallado violentamente y han aparecido lenguas de fuego en el suelo El barro se levantó violentamente y estallaron lenguas de fuego El volcán de Lodo Guandán ha entrado en erupción Del condado de Pingtung volvió a entrar en erupción alrededor de las 2 de la tarde del día de hoy Y el lodo continuó brotando del lugar Al instante aparecieron llamas gigantes Y una erupción totalmente violenta Que como nos muestran en las imágenes Ha dejado perplejos no solo a los cuidadores del lugar Sino que también a los espectadores que se encontraban recorriendo la zona Chen Yufi, jefe de la aldea de Neyuan Dijo que el lugar de fumigación estaba en el jardín de frijoles rojos Para evitar que el desastre se expandiera Contrató urgentemente a manos aparte Para cavar zanjas y desviar el lodo a la zanja de drenaje Se espera que se dañarán dos puntos muy importantes del jardín Que le da el nombre a la zona De hecho el volcán de lodo de Ubandan Ha entrado en erupción solo dos veces este año La primera vez fue la madrugada del 8 de febrero En ese momento había cuatro agujeros de erupción Concentrados frente y en el lado derecho del templo de Huangyuan Estalló hasta dos metros de altura Y en ese momento se perdió la primera cosecha de arroz Es una zona sumamente importante Para tener en cuenta también Lo que sucede con el tema de la agricultura En esta zona del mundo Sobre todo en un país como este Aquí me dirán ustedes ¿Qué opinan de las imágenes que estamos observando en pantalla? ¿Qué opinan ustedes de este fenómeno? Un fenómeno que Como nos muestran aquí A todos Es sumamente impactante Ubicado en Taiwán El volcán Wandang En la zona de Ping Tung Ha dejado impresionados a todo el mundo Sobre todo por como se puede observar El bravísimo calor Que tiene este lodo Al entrar en contacto con la erupción Esto es más o menos Lo que sucede con los laares Cuando el volcán escurre la lava sobre algún río Las cenizas se mezclan con los sedimentos del río Y corren por el agua a altísimas temperaturas La desesperación de la gente del pueblo Tratando de desviar la erupción hacia otra zona También ha sido una labor sumamente importante Más allá de actualmente amenazar a los campos de frijoles La situación hasta ahora aparentemente ha sido controlada El 11 de julio de este año Con aproximadamente 5 meses de diferencia Entró erupción dos veces a las 5 de la mañana del 11 de julio El punto de erupción se encontraba frente al templo de Wangyuan Con tres respiraderos Afortunadamente se recogió toda la cosecha de arroz en la primera fase Y no había pérdidas de este elemento tan importante Que es para toda la economía local Tenemos que tener en cuenta Porque actualmente las erupciones volcánicas No son muy comunes Es decir No son volcanes normales Como lo es el Popocatépetl O el volcán de fuego Últimamente estamos teniendo volcanes erupcionando Como el de Islandia Que están quebrando la tierra Y aparte Aparecen de una manera sumamente extraña Debajo del mar Debajo de la tierra O debajo del lodo Como es este el caso La situación parece ir agravándose Y lo que tenemos en pantalla Y lo más impactante Son las lenguas de fuego Las lenguas de fuego lanzadas E incluso entre medio del lodo Dan a entender lo inentendible La temperatura que se encuentra debajo de estos agujeros Es sumamente amplia Las erupciones nos muestran unas llamaradas Y las podemos observar de mejor manera Cuando las imágenes son tomadas de noche Miren lo que es eso Son llamaradas sumamente amplias y altas Miden hasta dos metros de altura También en otros de los flancos Donde aparecen estos agujeros Que erupcionan Prácticamente con todo Miren aquí se puede observar Miren las llamaradas que hace Son llamaradas sumamente altas e importantes Los gases que se van descomprimiendo Entran en contacto con el oxígeno Y combustionan de manera casi perfecta Miren esto Son llamaradas sumamente grandes Al atardecer Al día y a la noche Se hacen presentes Este tipo de fenómenos En la zona anteriormente nombrada Esta es la tercera erupción en un año Y se espera de que continúe Por lo menos unos días más Ahora me gustaría saber Que opina nuestro público Explotará el Popocatépetl Nos queda la erupción del volcán de fuego O también el volcán Que se encuentra en Green Dayvik En Islandia Seguirá partiendo la tierra Hasta que la lava brote Debajo de los pies de la gente Y esto les cause muchos problemas Son preguntas que es importante Para nosotros destacar de nuestro público Para que se mantengan activos e informados Hemos traído en el día de hoy Esta información Ya que nos ha parecido sorprendentes Las lenguas de fuego Que está emitiendo el volcán actualmente Mucha atención mi gente Mucha atención mis amigos Tenemos nuevas informaciones Por eso